La casualidad es que le des a la A y se hagan cosas, ¿eh? Total, ¿eh? ¡Fuah! ¡Flipa! Fue... Gente más calosa. ¿Eh? Gente más calosa, tío. Ah, sí, sí, sí. Porque es que, te explico, no sé qué, han tiroteado a no sé cuánto y se supone que lo han tiroteado sin motivo, yo que sé, tío. Ahí te da la gana, lo que salga yo me pego en cinco tiros, ¿sabes? ¡Pues quejate tú con tu... Haz un reporte, haz algo, pero yo que sé, ¿no? Yo ya desde mis tiempos, cuando yo reportaba, dije, esto se acabó. Empezamos con la ley rumana. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí. Es lo que hacía yo con el calvo. Es una ley que... Que solo los pros lo tienen. Y cuando... Y cuando Robert te... Eran los buenos tiempos de Robert... Hubo unas cuantas... La ley rumana es lo mejor. Hubo unas cuantas de estas de decir... ¡Robert! ¡Ah! Y yo... ¡Ah! Hostia, todavía me acuerdo lo de... Cuando pasó lo de Jota. Se hagan Jota, ¿no? Sí, Jota se llama. Primo de Tommy. Sí. Me acuerdo cuando pasó lo de Jota con el calvo. Creo que era calvo. Sí, era calvo el Jota. Mi padre. Me dejó un médico. No. Jota no. El que le mató. Ah, era... Ese era un mochilero de mierda. Sí, pero por eso que... Que creo que... Eso es lo que refiero. Que creo que era un tal, ¿sabes? Que fue... Que fue en plan... ¡Robert! Y yo. ¡Voy! No hizo falta nada más. Y eso... Eso... Lo que hizo el calvo... Lo que hizo el calvo es sancionable. Sí, 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 sí. Y le dije a Jota... No, creo que fue él quien lo dijo. No sé. Le dije, tío, no reporte. ¿Sabes? Reportó, pero ni caso lo hicieron. O sea que... Le dije, no reporte. Déjalo porque... Es tontería, ¿sabes? Cogemos, luego lo buscamos y lo matamos. Ya está. Y que llore. No, no te voy a engañar. A mí... La gran mayoría de cosas que... Que me han llegado a pasar... Yo prefiero mantenerlo, tío. ¿Sabes? En plan... Quitando las sobradas estas... De repente estar en mitad de un rol... Y que te venga un calvo... Y te haga... ¡Hijo! ¿Sabes? Y... Muerte. Porque está... Porque está hablando de refugio con tu amigo... Y se acerca un tío... Oye, tal, no sé qué. Le habla de malas formas. ¡Pero de puta! ¡Vete! ¡Vete al culo! Eh... No le puedo hacer nada... Porque luego fuera de refugio te reporta. Pero... Pero sí que... Yo no sé la primera vez que... Que de repente... Pasa eso de decir... ¡Robert, tal! Y yo voy. Claro. La verdad es que yo no preguntaba, eh. Yo era como... Lady... Tira. 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 ¿Quién no le va a hacer caso a Lady? Por Dios. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, sí, hay gente que no lo hace así. Yo me he callado, eh. He dicho... A ver... No, no, pero con los que estoy ahora me hacen caso, eh. Que es lo mejor. Y me encanta. Alimento el ego. ¿Te imaginas, hermano? ¡Guau! ¡Guau! Te imaginas alimentar el ego por un juego. En plan, eso, 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 eso es importante. No, pero... Pero es lo que te digo, o sea... Joder, yo me acuerdo en esa época, tío. Que era en plan... Es que me lo pasaba muy bien. Es que... Ahí estaba la cosa, ¿sabes? Era como... Por... Por... Por rol... A Robert se la tendría que soplar, ¿sabes? De hecho, también por eso... También por eso un montón de peña se pensaba que Robert estaba pillado de Lady, ¿sabes? Porque es como... Robert no hace caso a nadie... Pero sí le hace caso a esta. ¿Qué está pasando? Es como... Es que me divierto. ¿Sabes? Cuyo, todavía me acuerdo cuando... Cuando jugamos a las casitas, se podría decir, ¿sabes? Cuando fuiste a... Bueno, fuimos. Sí. Cuando fuimos a la mansión a... A editarla. Sí, que estábamos hablando de un llamado, sí. Sí. Eh... Ese... Claro. Y... Que... Bueno, es que no nos quedaba de otra, porque si no... No podía ayudarte en una puta mierda, porque se supone que fui a ayudarte y fue como... Creo que hay un problema aquí, ¿eh? Sí, sí, varios problemas, la verdad, varios. Porque fue en plan... Es verdad, que no puedo verlo. ¿Cómo lo gestionamos esto? Si se supone que venía a ayudarte. Y... 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 Me acuerdo... Que estuvieron una semana en plan... Un momento, cállate un momento, cállate un momento, cállate un momento. Sí, 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 sí. Cállate un momento, porque me estás volviendo loca. ¿Qué? ¿Y qué hago yo? Ah, perfecto. A lo que quieras, a lo que quieras, yo solo doy clases de yoga, pero... Tú sabes, hubo una cosa y te lo vuelvo a... Es una cosa que te voy a decir siempre, ¿vale? Y... No, no digas eso. Te voy a decir una cosa. Las cosas tienen consecuencias. Y si te haces eso, va a tener una consecuencia, tío. No seas tonto. Gritándolo para que lo escuche. ¿Qué haces? Coño, qué peso. Me acabo de dudar. Que... Perdón, Lobo, perdón, perdón. No, 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 no te raya. Es que... No, 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 no te raya. Es que tantas personas me ponen nerviosa. Me ponen mala. No te rayes, no te rayes. Sí, sabía que era por el ron. Ay, pues... Te más traijas, coño. Luego digo que estoy yo. Luego digo que yo soy traijas. Pero es una mierda, pinchan un palo a lo de esto. Estoy loco, ayúdame. Antes... Antes una... Un punto para Lego, ahora menos siete para Lego. Ahora me quiero morir, para Lego. A ver. ¿Qué haces esto aquí con esto? ¿Eh? No, no, no. Eh, priviet. No, no, no. Ese es mat. Sí, parece mat. Es mat. Es que es mat, es mat. Y se va, ¿verdad? Hostia. Matt, espérate. Perdona, te conozco de algo. La voz como que te ha cambiado, ¿no? Espera, 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 espera. Ven. Ven. A ver. Es que sí te conozco, eh. Dime tu nombre. Chicos, te he confundido con uno de los míos que se llama Matt. ¿Qué pasa? Espérate la voz. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama en Vico? ¿Estás de... ¿Eso? No ¿Tú me conoces a mí? ¿Tú me conoces a mí? ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿O no viva Chile? ¡Que le confundió con otro! Vale Sí No ¿Jacob qué más te llamas? ¿Apellido? Es que ¿Tú te vas por aquí? Pues mira Jacob Lo siento Pero tengo Una persona Que realmente se parece a ti Y va a ver esto igual que tú Igual Pero lleva mucho tiempo O sea De hace mucho tiempo Mucho tiempo O sea Tía perdón Es que Te juro que es que te he visto Y me has dado flashback de él Es que Es que Como lo echo de menos Tío Uff ¿El qué? Yo señorita Señorita Es un derivado de mi nombre Tú eres Matt Y me estás Volviendo loca ¿Qué? Yo soy una diosa Soy la mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Eres más ¿Verdad? Bueno Todos tenemos rasgos Todos tenemos cosas Ventajas en la vida Yo soy la mejor ¿Qué cualidad tienes tú? Anion Es que es Matt Y me estás mintiendo Ya me Ve a fumar un porro Yo digo negro y es negro Pero negro muy negro ¿Qué puedo decir? Me mostré por si molesto Me mostré por si molesto Va, va, va Estuyo el 53 No me va a ver O sea, necesito, eh Van a llorar de 20 Yo se las tiro desde ya si quieres No Esperate, esperate, esperate Que los morados ya están muertos Y estos también no lo saben Ay, perdón ¿Verdad? 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 ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. A ver, por favor. Bueno. 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 esto hay 5 por casualidad jarabe para la tos ay no tengo sino que te lo he regalado ay muchas gracias igualmente yo tengo uno de hecho toma toma ahí lo llevas muchísimas gracias no te preocupes pues pues re vaciar esto que hoy he estado de llamada y como he estado de llamada he estado farmeando full y vosotros que tal como vais contadme señor dime tiene radio para vender si si te la compro a 15 vale si toma a ver donde las tengo oye hola 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 estaba hablando por la radio y no contestaba si es que a ver he tenido un pequeño percance vale no ve ve que es raro explicar pero bueno ahora tengo dos radios ahora te cuento por radio o por aquí como quieras chico ven a ver es que es posible cabe la posibilidad que se me haya ido la cabeza por completo y y no haya entrado en radio después de la esta pensando de la tormenta pensando que ya estaba en radio voy voy a mirar cuantos componentes que se me ha ido la cabeza que se me ha ido la cabeza que estaba con la cabeza en yo que se en otro mundo cuando no si tuviese oye no tengo ni un solo componente electrónico es mas no se si ni como se lo funciona pues recolectando a ver por favor vamos a ponernos de acuerdo para que lado nos ponemos a mirar siquiera que miramos para el ciervo que coño un ciervo ¿Te lo dije? ¿Pas el del ciervo? Me lo he puesto a secuestro ¿Me puedes echar una ratita, por favor? ¿Qué te parece? Eh... ¿Qué pasa? No es la forma más cómoda de llevarme No, a ver Es un poco recto, pero hijo No es la... A ver Eh... Sé que hay confianza y tal, ¿vale? Pero... Oye ¿Qué pasa? ¿A tu hermana le gusta? ¿Me gusta cargar a la gente de manera rara? ¿Y las de Jason y AKH? Eh... ¿Quién es? Los del gimnasio Eh... ¿Fondo? ¿Zona de flexiones? Sí Tienes la pinta Creo que sí Bueno Ay, Dios santo Jota, Jota, no has abandonado definitivamente No me da señales de vida Así que... bueno Voy a confirmar ¿Se me escucha por radio? No Mira... Mira que eres O sea, mira... Mira... Vaya patada, macho Ah, pues quizá no es No, no, ¿qué? Ya, ya me... Ya me has dejado ahí, te has puesto Ah, sí Ah, por cierto Sí He recolectando un poco de todo O sea... Ya te cuento Hablando de eso, eh... Vamos a ver un tío pasar con todo el arma grande en la mano Ah... O sea, ha sido como... Ah, pues ven que te doy 38 Que es lo que tengo ahora mismo en el bolsillo Dame ¿Quieres patatas fritas? Me he hecho feliz, joder Estoy de comer chocolate hasta el gorro ¿Pero quieres... ¿Quieres que te de hamburguesas? Hija mía No, patatas fritas Pues toma Yo soy feliz ¿Para ti? ¿Quieres más? ¿Quieres más? No, no, no Así voy bien de momento Que entre las papas y el chocolate A ver si gano kilos Aunque con todo lo que corro tiene Madre mía Eso te iba a decir yo Cabrona Déjame Vivo la vida engañándome a mí misma La vida es más divertida, sí La verdad que sí Ya se ha quedado en el sitio Ah, no Y ya ha vacío esto Ya por fin Vamos Después de 7000 vueltas Vamos 7000 años después Has hecho algo con tu vida Pero si me hija de puta Hostia, canario Antes me lo encontré O sea Bueno, me encontró en la misma Es bien Desde la noche Oye, Rubén Me está jodiendo No, no, es canario Que tiene justo De la casualidad De que se ha pintado el pelo de morado Ah, no Voy a investigar un poco De que tiende Oye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Hay alguien más de casa por ahí? ¡Hola, hola, hola!